Música Así es señor, adiós a Sebastián, señoras y señores ¡Echo a la señora! Vamos a cantar todos Señoras, vengan ahí ¡Vamos! 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 Bienvenidos a la mañana ¿Por qué vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Adiós, gente de la sierra! En la tirada del gautismo andaron los ruiseñores ¡Vamos, mis sentados, cantando! ¡Viva la gloria! ¡Hacía bien! ¡Viva la gloria! ¡Levántame, niño bonito! ¡Y mira qué, qué amaneció! ¡Arriba, San Sebastián, señores! ¡Adiós! ¡Sigue esa mulla! ¡Que se escuche lo que pienso, señor San Pablo! ¡A nuestro padre Santo, San Sebastián, sí, señor! De las estrellas del cielo ¡Quisiera bajarte dos! ¡Una para felicitarte! ¡Y la otra para pedirte tu delicios! ¡Volaron cuatro palomas Y vamos hoy a orar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Ariba, Luzabacé, señor! ¡Ambro de Merezi! ¡Ariba, Luzabacé! ¡Ariba, Luzabacé, señor! ¡Ambro de Merezi! ¡Ambro de Merezi! ¡Está listo, Luzabacé, nuevo Javisco! ¡Sí, señor! Ahora me voy a cantar a las niñas por el aplauso bonito, a las viejas por el viejito y a mi amor por el mar. ¡Ambro de Merezi! 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 ¡Cóntale, María, aquí! ¡Vieron, vieron, perros de Karen, como todos sus enemigos! ¡El día que llega! ¡Cóntale, María, aquí! ¡A lo más querida, me puse a brincar! ¡Centí un poquito ojo mal pensando en tus ciudades! ¡Me dio por todo! ¡Sentí superior a cualquiera de un universitario que aquí se va por! La fe que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé si tu amor lo recibo en mí Pero yo te la vengo a dejar Yo te la vengo a dejar Mi pecho ha cambiado por un paloma Yo no sé si tu amor lo recibo en mí Pero yo te la vengo a dejar Si señor Yo también tuve el orgullo de crearlo así patrón ¡Adiós! 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 ¡Salud! ¡Cachito mi gente! ¡Ambordés! Hace mucho piche carajo pero no se siente de tanto frío Amor Rapidita, rapidita, rapidita Cuando recibas esta carta sin corazón Si se casaron Plena Los alamos que entre nosotros todo terminó Y no las desergas seguidas por traición Uy,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y... Pongo el amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo ¿Te vao aquí ser muy atento cruz y falte servidor? Se vuelve la película Bueno, vamos a salir de las realizaciones Intes o antes Y así vamos a estar en ustedes ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí va Vamos a hacer esto Un equipo De aquí para acá es un equipo Y de aquí para otro equipo ¿Ok? Va Va a ese lado López, crevites Intes No se va a perder, hombre Ahora a ese lado Pero bueno, ese lado Y las cartas anteriores O sea, si las recebites Intes Es el lulú A todos los vean Dos Pulero Pulero Vamos a salir, vamos a salir de nuevo Vamos, vamos a salir de nuevo Vuelta, vuelta 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 Eso Eso Y batar unísimo Es el hecho que le pinta Y de Vuelta Vuelta A ver si va a esto Si le dan contestación ¡Vuelta! 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 y cantar un mismo de ser silencio que en el lente sur, y que, y Rupito a vencer a esta ciudad, al coste de estación, parejitos, parejitos, mis hermanos que bonito, compadre, del amor pa' que te escribo, y queda como amigo, suertísimo y atento, crucifante servidor no se pierdan próximamente, mis santos, mis diablos, que se grabó aquí en San Juan, Totihuacán y en todo Totihuacán, para enaltecer a este pueblo y los pueblos mágicos más hermosos que hay a huevos chingados, suéltala compadre, y se va a bailar calabaseado, hombre con mujer, mujer con hombre, o lo que sea suéltala compadre y esta es la historia de un ranchero enamorado, como los que estoy viendo aquí, como tú, y con la tú, y con la tú ahí le va a tomar voy a cantarles un corrido muy ventado lo que ha pasado hoy en la hacienda de la flor Aquí de Navajar, la triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho para ver mi amor No se llamaba y lo acordaba, ya raseado Venga, semilla Era valiente y arriesgado en el amor Con las mujeres más bonitas se llevaba Porque yo saco si no te daba ni la flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisos Cuidando cuando ella pudiera irte andando buscando Con muchos hombres y no te vayan a votar No tuvo tiempo de montar en su caballo Visto de mano se le echaron de amor Que su borracho le gritaba en su caballo Cuando la bala atravesó su corazón Ayúdanos a subir otro padre Y la historia sigue, sigue La tienen oído, ya no Creció la pilva con la lluvia en el potrero Y las palomas van molando al perreo Y las palomas van molando al perreo Y los bonitos que nos llevan hoy al matadero Lleva el caballo, va contando el chacolán Ya las campanas del santuario están doblando Todos los que les están dirigiendo el sol Y las palomas van bajando Más no me he muerto, pero quiero me enterar Más no me he muerto, no me he muerto, no me he muerto A ver, váyanse abriendo, váyanse abriendo Ahorita seguimos cantando Para que salgan los santos Por favor Y más de más otra vez Desde las palomas Y las palomas van volando al perreo Juntos todos llevan hoy al matadero Lleva el caballo, va contando el chacolán Y a las palomas del santuario están doblando Todos los cielos se dirigen al rezo Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo lleva al encendado En una llosa muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se va Solo su madre le consuela con cariño Mirando al cielo llora y no es aprecio Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, parrandero y burlador Y si te viven las mujeres No sentimos Que fue borracho, parrandero y jugador Si señor ¿Dónde están los borrachos? ¿Y las borrachas? ¿Y las absterias? ¿Eso hay que ocupar? ¡Eso se robó la cántara, la cántara! ¡Vámonos de raza! Salucita, salucita Si siguieron por aquí, tenéis de acá Este tequila, este lo amo Palote, que en la sierra ¡Se llama la fiesta mágica, señores! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba, señores! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, señores! 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 Vamos, vamos, vamos A ver, buenas Vamos, vamos 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 Y ahora Como rosa la cadena ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Una bulla! ¡Un chiquito de los hombres, aunque sepan que los amables! ¿Cómo dice? ¡Ciñase! ¡Pero fuerte que se diga! ¡A ver! ¡Ciñase! ¡Buenísimas gracias, papáres! ¡Vamos a ver! ¡Buenísimas gracias, papáres! ¡Buenísimas gracias, papáres! ¡Y así canta! ¡Tú, México! ¡Compáres! ¡Eso abrazo que estáis mirando, compáres! ¿Y qué más sigue, papáres? ¡Arriba, Pablo Infante! ¡Y arriba, Jorge Regano, señores! ¡Sí, señor! ¡El aplauso, asociado, que resulte! ¡Buenísimas gracias, papáres! 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 ¡1 4-2-4! ¡Gay! ¡Buenísimas gracias, papáres! ¡Buenísimas gracias, papáres! ¡Buenísimas gracias, papáres! Mírame, mire, besame morenita, besame morenita, besame morenita. Por mis pinches topeantes a dos por uno ahorita y si se le hacen la pedo, que se le encuentre conmigo el desgraciado. ¡Dos por uno cerveza ahorita! En lo que está cantando Crucio y su servidor Alberto. ¡Suéltame, compadre! ¡Échale, chingado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Quiero que la cante conmigo! ¡No se me aprepe, chingado! ¡Fuerte! ¡Ya me canso! ¡Fuerte! Y a mi canción y de llorar no a nadie ya no sé Ya no sé si para decirte o por ti rezar ¡Suscríbete al canal! 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 y no es mentira y no es mentira que alguien más que me hace niño pa' que me diga que un papá y que nos traiga el mal botella y no botella a la tierra mágica o a la piscina y tanto mi amor cuando la gracia de la felicidad que te quería era mentira no estás pensando en el dolor soy mentira que el espacio va cruzando nunca la vida de ti me enamoraré ando pa' atrás con cuando la gracia de la fundella como no me tomo me voy a resolver y yo me despido de su amor me voy cantando y un piste aplauso en el corazón me llevaré ¡Gracias! 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 El mismo cielo se estremecía, lo hizo llanto Como sufrió por ella, yo estaba sin morir y te la fue llamando ¡Como dice muchachas! ¡Como dice muchachas! ¡Como dice muchachas! ¡Como dice muchachas! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores!